La Junta Directiva Provisional del Parlamento de Honduras fue electa este viernes en medio de una polémica porque 20 diputados del Partido Libertad y Refundación se opusieron a que el titular fuera Luis Redondo, propuesto por la presidenta electa del país, Xiomara Castro. Se consumó la traición, dijo Xiomara Castro en un mensaje en Twitter al conocer que la Junta Directiva Provisional no la encabezará redondo, sino Jorge Calix, uno de los disidentes de Libre. La elección de Jorge Calix, que contó con los 44 votos del Partido Nacional, que está concluyendo 12 años consecutivos en el poder, generó una nueva crisis política en Honduras. La sesión del Parlamento la presidió el ministro de Gobernación, Leonel Ayala, quien le dio la palabra a la diputada Beatriz Valle, uno de los 20 disidentes de los 50 diputados que obtuvo Libre en las elecciones generales del 28 de noviembre. Ayala no permitió que el diputado Russell Tomé, portavoz del Libre, que apoya a Xiomara Castro, presentara una segunda propuesta que sería encabezada por Luis Redondo y procedió a juramentar a la Junta Directiva Provisional, lo que se derivó en una fuerte discusión. Diputados de Libre que apoyan a Castro y disidentes se fueron a golpes, saltando a la mesa principal del hemiciclo y lanzando bolsas de agua a los directivos de la Junta Provisional del Parlamento. La crisis en Libre se comenzó a gestar desde que 20 diputados comenzaron a expresar su rechazo a Luis Redondo, quien fue escogido por el presidente del partido Salvador de Honduras, Salvador Nasralla, como parte de la alianza de hecho que suscribió en octubre pasado con Xiomara Castro. La nueva Junta en propiedad del Parlamento, de la que se desconoce quién la presidirá, será instalada el próximo domingo y el día 25 se instalará el nuevo poder legislativo para el periodo 2022-2026, dos días antes de la investidura de Xiomara Castro. Para Noticias 12, Luisa Centeno.